Hola a todos mis queridos hermanitos de Latinos Creativos, estoy creando este video para que los que desean subir un video a YouTube con el link de la promoción de Latinos Creativos, que es la página que están viendo ustedes ahorita, puedan subir su link y compartirlo para hacer que se reclute más gente. Entonces, vamos a hablar primero de esta página, como llegamos al link, esta es la página principal de Latinos Creativos de la comunidad, esta es la opción de discusión, tenemos a Learnings, Members y todo lo demás, pero lo que nos interesa a nosotros es más hacia acá, este cuadrito que dice, que si le hacen click, tiene comunidades, que es donde estamos en este momento, y afiliados. Entonces, que es donde nos interesa ir a copiar el link, entonces voy a hacer click ahí, y una vez que estemos ahí, vamos a, bueno esta cosa está lenta, ok, ya llegamos, vamos a copiar este link, que es el de 40%, lo vamos a copiar de aquí, y si ven mi ratón, y dice copiar, le voy a hacer click, y ahora dice copiado, y luego tengo que ir a YouTube, voy a ir aquí a mi cuenta de YouTube, estoy en mi cuenta, estoy este ya, este, con mi sesión abierta de YouTube, y aquí de este lado, y aquí de este lado, para los que tienen computadora, pueden ir de este lado, donde está este menú de hamburguesita, que se le llama, hacerle click, y se contrae, o se expande, y a lo que a nosotros nos interesa, es encontrar esta opción, que se expande todo, y más hacia abajo, hay una opción que dice YouTube Studio, ahora para los que no tienen computadora, y solo lo hacen desde el iPad, o desde el teléfono, hay una aplicación, que se llama YouTube Studio, y si ustedes, ya tienen su cuenta de YouTube, y ya han subido videos, estoy seguro que ya la tienen, y en esa cuenta, en esa, en esa aplicación de YouTube Studio, es donde pueden hacer lo mismo que aquí, entonces, vamos a entrar a YouTube Studio, y van a ver su canal, este es el mío por cierto, este, y vamos a ir a donde dice contenido, content, aquí abajo, voy a hacer click, click, y esta es mi lista de videos, voy a escoger el video, al que le quiero agregar el link, y va a ser este de jugo, este es un jugo buenísimo, por si alguien lo quiere hacer, y esta es mi descripción, y aquí voy a agregar el link, y le voy a poner, link, para, registrarse, a latinos creativos, y lo voy a pegar, como lo voy a pegar, en el teléfono, pueden presionar su pantallita, hasta que pegue, y en mi computadora, yo puedo decirle, que con el click derecho, y le digo pegar, y ahí está mi link, y eso es todo lo que tengo que hacer, lo tengo que guardar, ok, y ahora si voy a YouTube otra vez, y nada más vean, este es el video, que se llama, Green Power Use, ok, y si voy a YouTube aquí, y voy a, aquí a mi iconito de mi, canal, y le digo, quiero ver mi canal, y luego escojo el video, que de hecho está aquí, nada más, y me pongo a verlo, y le quité el sonido, para que no me hiciera ruido, y veo la descripción, ahí ya está mi link, y si yo le hago click, a ese link, me va a abrir la página de Latino Sonido, ok, y ahí puedo yo ya, empezar a trabajar con esto, entonces, voy a regresar a YouTube, porque hay unas cosas que son interesantes, tengo esta posibilidad, de agregar esto, solo porque, voy a regresar, de hecho no tenía que regresar, pero, porque está aquí abajo, en donde dice, settings, o configuraciones, y esto es muy importante, para poder poner links en YouTube, tienes que ser parte del programa, o tener, y para ser parte del programa, creo que tienes que tener como más de mil, suscriptores, lo cual todavía yo no tengo, y no sé si ustedes lo tengan, pero van aquí a canal, en esta segunda opción, y luego si van a feature, y ven estas tres opciones aquí, estas tres opciones deben estar en verde, estas opciones, por ejemplo, que dice que características estándares, tienen ustedes todo esto, tienen esto de aquí, que pueden, por ejemplo en mi caso, te puedo poner videos, más largos de 15 minutos, y lo más importante, es que mi teléfono ya está verificado, para eso tienen que tener, esta opción ya en verde, y si no, verifiquen su teléfono, para comprobar, que ustedes son los dueños de la cuenta, y aquí abajo, aquí, es donde, pueden poner ustedes esto, que dice, external links en video description, ya vieron aquí, esto es lo que hace posible eso, entonces, este, si les está desapareciendo, los links, de sus descripciones, es porque a lo mejor, no tienen esta parte activa, revísenlo, y es así como se puede hacer, en la tablet, o en el teléfono, es prácticamente, el mismo proceso, las mismas condiciones, pero tienen que usar la aplicación, que se llama, youtube studio, y ahí lo pueden hacer, jueguen un ratito con eso, y si no, me avisan, en una de las reuniones, y podemos, hacer otro video, para que lo puedan hacer, desde su tablet, o desde su teléfono, y eso es todo, por este video, y si me hacen un favor, suscríbanse a mi canal, se los agradecería, aunque no vean mis videos, porque son un poquito técnicos, y tengo algunos videos, de algunos conciertos, a veces que, muy rara vez, tengo tiempo de ir, pero, ahí están, pero gracias, cuídense, y los veo, en la próxima reunión, saludos a todos,